Fracasaron, dejaron el país en llamas. Ahora permítanos trabajar y corregir todo lo que se hizo mal. Durazo tunde al PAN. Durazo recordó los índices de violencia que se presentaron con Calderón. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que los gobiernos panistas fracasaron en su intento de pacificar al país, por lo que pidió a los legisladores de este partido que le permitan trabajar y corregir lo que se hizo de forma errónea. Durante la comparecencia ante los diputados federales, el funcionario federal enfatizó que es necesario dejar al país sin violencia, luego de que los representantes del PAN lo cuestionaron y reprocharon por el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López. No se puede utilizar la fuerza pública a la menor provocación. No daremos sustento a la propaganda que pretende ponernos como un gobierno autoritario. El tema de seguridad está teniendo frutos paulatinamente. Se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad. Para poner un alto a la inseguridad pública se creó la Guardia Nacional, expuso el funcionario federal. No puedo pasar por alto las expresiones de sometimiento y nube rosada, que son retórica pura. No significan absolutamente nada. Con todo el respeto que ustedes merecen, que es el que yo demando también para mí, el diputado Torres Graciano, quien dice que es de Guanajuato, debería conocer el esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno federal para controlar la criminalidad, contestó durazo a los reproches de los panistas que lo acusaron de no actuar contra la inseguridad. Sin embargo, los panistas reclamaron las políticas de seguridad emprendidas por la actual administración federal, sin recordar que se presentaron hechos relacionados con la inseguridad que predominó en el sexenio de Felipe Calderón. El buen juez, por su casa empieza y por sus sexenios también. Informo Mister Político. Nos vemos el siguiente video.